Le invito a que se ponga en contacto conmigo a través de ferris.com.mx porque hoy le estoy presentando un artículo en el que trato de analizar con usted cuál es el problema que están teniendo países como el nuestro cuando el mundo unilateral en el que se ha vivido por mucho tiempo en México y en muchos otros países que se han cerrado hacia sí para verse a sí mismos, hoy necesitan abrirse y con ello entrar en un juego global, internacional que trae por consecuencia, entre otras cosas, la necesidad de adaptar reglas locales a otras internacionales. Es decir, no podemos seguir llevando a cabo políticas diplomáticas o comerciales o de todo tipo cultural y de intercambio con otro tipo de civilizaciones si seguimos tan locales y seguimos tan jugando de ver solamente para el espejo y para el ombligo, sino que tendríamos que abrir el juego y entrar en otro terreno que es muy diferente a aquello que tradicionalmente México ha venido viendo y viviendo. No, el México de hoy es un México que desafortunadamente todavía sigue siendo reticente a la apertura y que hay grupos de todo orden que se oponen a la idea de poder y de deber globalizarnos. No es posible, por ejemplo, que los estándares educativos hoy se vean a la luz de nuestra propia perspectiva sin darnos cuenta de lo que se está haciendo en el mundo porque esto nos pone en automático en desventaja. Y si hay este tipo de grupos que tienen a través de los sindicatos o de las corporaciones de diferente índole atado al país y no lo dejan volar, tendríamos que entrar en una disquisición. O sacamos reglas multilaterales y enfrentamos la animadversión interna o nos quedamos con las reglas locales y entonces mantenemos la armonía. La armonía es transitoria, como también lo sería la tensión en caso de que esto lo lleváramos a otro terreno. Pero lo que sí es cierto es que el país requiere de crecer. Le pido que me lea en un artículo que publico el día de hoy y que espero sirva de base y de pauta para lo que México debe desarrollar. Debe desarrollar un camino mucho más abierto y todo esto que le digo y escribo es una síntesis de lo que usted constantemente me ha propuesto. No debemos de olvidar que después de todo México ya llegó a la adolescencia, está sufriendo, le salen barritos, cambia de talla y pronto espero, si todos así nos ponemos de acuerdo, seremos un país adulto.